El gobierno local asegura que después de 15 años, los barranqueños de la Comuna 1 por fin tendrán una solución definitiva a las inundaciones en el sector del asadero La Totuma y el Parque Infantil. Son muchos años de inundación aquí en el barrio Buenos Aires que terminan con esta obra que aguas de Barranca Bermeja y la Alcaldía Distrital están haciendo. Aquí además buscamos soluciones integrales, dejar esta vía en perfectas condiciones, totalmente nueva, por eso estamos ya en el proceso de pavimentación. Es una obra que cambia todas las dificultades que existieron alrededor del Parque Infantil, de este punto de la Comuna 1. De acuerdo con la información oficial, en un 90% avanzan las obras del cambio de 90 metros lineales de tubería de alcantarillado pluvial y 36 metros de alcantarillado sanitario. Contarle a Barranca Bermeja que bajo el diagnóstico que hicimos de toda la red de advesto de cemento y para cambiar las APBC nos permite decir que estamos hablando de 77 kilómetros. Es una obra de aproximadamente 8 mil millones de pesos, son recursos de regalía y que nos va a permitir impactar de manera positiva frente al posicionamiento que tiene hoy la empresa Aguas de Barranca Bermeja en prestar un buen servicio para el distrito. Las más de mil familias de la Comuna 1 comerciantes y barranqueños no tendrán que padecer el represamiento de aguas lluvias que antes colapsaban en el sector, ha dicho el gobierno local. Es una importante obra que abarca y que tiene una zona de influencia no solamente acá en el barrio de Buenos Aires, sino toda la Comuna 1 y toda Barranca Bermeja. Es una obra que permite que las aguas lluvias que inundaban la zona del parque infantil puedan tener su descolio acá con este acueducto pluvial. Con estas obras, según la Alcaldía Distrital, también se logra la recuperación de la vía principal del barrio de Buenos Aires. ¡Gracias!